Bueno, fue algo importante enfrentar dos equipos importantes de Europa. Con el Inter no fue la diferencia, tiene jugadores importantes. Él es el actual campeón de la Champions. Y para mí fue algo importante enfrentar dos equipos grandes casi en ocho días. Entonces lo disfruté al máximo en el día de hoy y gracias a Dios se pudo marcar un gol. Para mí fue un orgullo. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de enfrentar al Inter y de anotarle un gol al mejor arquero del mundo en la actualidad. Y sabía que era una responsabilidad en ese momento. Gracias a Dios tuve la tranquilidad y pude concretar el gol para dar el empate al equipo. Pues ahí en el momento uno le da ansiedad, nervios, no lo puedo negar. Porque si no sintiera el nerviosismo, pienso yo que tengo que quedarme en la casa. Todo eso es parte del fútbol. Y en ese momento uno le da mucho nerviosismo, pero uno tiene que tener la tranquilidad para concretar. Y gracias a Dios la tuve y pude marcar. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.